De aquel sombrio misterio de tus ojos No queda ni un destello para mí Y del amor de ayer Solo despojo Naufrada en el mar de mi vivir Naufrada en el mar de mi vivir No te debía querer Pero te quise No te debía olvidar Y te olvidé Me debes perdonar El mal que te hice Que yo de corazón Te perdoné No te debía querer Pero te quise No te debía olvidar Y te olvidé Me debes perdonar El mal que te hice Que yo de corazón Te perdoné Oler, 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 o No te debía querer, pero te quise No te debía olvidar, y te olvidé Me debes perdonar el mal que te hice Que yo, de corazón, te perdoné Me debes perdonar el mal que te hice Me debes perdonar el mal que te hice